Este jueves en, perdóname. Una chica contestó el teléfono de tu marido. Él te está engañando desde el primer día. El día en que se levante, prometí que voy a dejar esta casa. Por favor, sea paciente. Kemal y Leila en tu casa están viviendo solos. Perdóname, 14.55 horas en Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.